El Joker de Joaquin Phoenix está causando fluror en todo el mundo, conquistando festivales, recibiendo aplausos, buenas críticas y una gran expectativa entre los fans, pero ¿por qué ha tenido tanto éxito? Antes de todo debemos tener en cuenta que el Joker es uno de los villanos más amados y conocidos del mundo de Batman, por lo que cada vez que se anuncia a un actor para interpretarlo, el mundo gira alrededor de esta noticia. Recordemos toda la controversia que generó Heath Ledger a la expectativa con la actuación de Jared Leto. Cuando Joaquin Phoenix fue anunciado para el mismo papel, los fans tuvieron sentimientos encontrados sobre cómo sería plasmado esta vez su personaje favorito. Sin embargo, y para alivio de muchos, la película promete sorprenderte y conquistarte. Ahora analicemos. Tiene como protagonista a uno de los mejores actores que podemos encontrar actualmente. Joaquin Phoenix ha demostrado numerosas veces ser un genio en lo que hace, pues su preparación abarca desde el cambio físico hasta el perfil psicológico del personaje. Esto hace que el actor pueda entender y sumergirse a fondo con el Joker hasta llegar a comprender a la perfección cada acción que toma. Además, los guionistas escribieron la película pensando en el actor como primera opción. Esto sin duda hizo que el personaje de esta película en particular sea creada especialmente para su desenvolvimiento. Ah, y Joaquin no consideró ninguna personificación pasada del personaje para hacer su propia interpretación. Número 2. En un principio, Martin Scorsese iba a ser parte de la producción. Para no concretarse, colaboradores muy cercanos al director se unieron al proyecto como el director de fotografía Lawrence Sher, quien es el responsable de la excelente atmósfera setentera que veremos en el film. Además, cabe resaltar que el director de Joker, Todd Phillips, declaró que gran parte de los elementos narrativos de la película están inspirados en las películas de Scorsese. Número 3. Es una historia completamente independiente. A pesar de ser una película de DC Comics, la película no está necesariamente ligada al cómic, pues el guion fue escrito sin tener consideraciones ni basándose estrictamente en él. Claro, se tuvieron en cuenta varias cosas para construir al personaje, pero las intenciones fueron contar la historia de cómo una persona puede caer en la locura. Esto, por supuesto, nos dio algo fresco y diferente luego de habernos saturado con superproducciones de superhéroes y villanos. Número 4. No está hecha para recaudar gran cantidad de dinero. Si bien esto puede sonar a hipocresía, la verdad es que detrás de esta producción se puede ver el esmero por hacer un trabajo de calidad. En este boom de superhéroes, con grandes taquillazos, es posible que se hubiera podido aspirar a hacer una película independiente del Joker con las características de una superproducción. Sin embargo, arriesgarse es algo más real y narrativo, típico de una película de festival. Solo nos demuestra que aquí hubo amor al arte. Joker está a punto de llegar a nuestros cines y estamos seguros que especialmente luego de ver esta nota, el hype por esta película se ha incrementado. Así que la pregunta es, ¿qué esperas para comprar tu entrada en preventa? ¡Gracias! ¡Gracias!